Soy una estrella del rock, soy carnaza de cañón Soy mejor de lo que creen, vivo sin autocontrol Lo hago para irme contento por si me muero hoy Vivo jodiendo a quien quiero y quien me quiere Si contase lo que arrastro de atrás te alejarías de mí Vivir así a mí me tiene enamorado, te lo tenía que decir Mi madre quiere una vida mejor, alguien que me llame amor Le echo un roto a mi pulmón, vuelvo a piel y si aún no me ha dado la bajona Es que sigo de subidón, voy a 300 por hora sin frenos en mi dirección Sé que tendría que haberme controlado pero no lo vi venir Venir en tu perdido no sé qué ciudad sin saber dónde dormir Y cuando no llegue a viejo y mi cara esté tampada en una cena Acuérdate de mis besos y si ellos te preguntan Cuéntale que me echaron a perder Que me echaron a perder Acuérdate de mis besos y mi cara estaba puesta en una cena Vivo en otra dimensión, soy mejor que tu opinión Quítale la cola al ron, a qué café de color Yo que miraba de lejos la alfombra del Capitol Que llevo en esto desde que era menor Si te contase lo que me ha costado Te apartaría de aquí, de aquí Lo siento por haberme equivocado Lo siento por haberme equivocado pero me quiero a morir Y cuando no llegue a vivir Y cuando no llegue a viejo y mi cara esté tampada en una cena Acuérdate de mis besos y si ellos te preguntan Cuéntale que me echaron a perder Que me echaron a perder Acuérdate de mis besos y mi cara estaba puesta en una cena Si tu supieras lo que me ha costado te apartarías de aquí Sé que tendría que haberlo controlado pero no lo vi venir Si tu supieras lo que me ha costado te apartarías de aquí Lo siento por haberme equivocado pero me quiero a morir Pero me quiero a morir